Alguien tenía que pagar pato, fueron esos tres Voluntad y me va a dejar todo el alma enferma, ay es que debo hacerlo todo con amor Quizás esta noche sea mi noche y día, quiero sentirme viva una vez más En este caso en realidad he tenido muerte, necesito un buen amor urgentemente Como hay que tener esta soledad Si nosotros nos hubiéramos pasado, hace tiempo cuando yo te lo propuse Yo estaría hoy sufriendo y llorando, por aquel miel y amor que yo te tuve Caray cuando te tuve, caray cuando te tuve Pero tú me abandonaste por ser pobre, te casaste con una vieja que es muy rica Y lloré, 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 noche tras noche, caray noche tras noche, caray noche tras noche Ahora soy yo, que vive feliz, porque no lloran, porque no te perdí Después, después, después yo te olvidé Y te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Querida, quiero sentirme viva una vez más Y te perdoné 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 Querida Querida Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver y dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!